hola hola mis hermosos amigos de este canal su canal manualidades Dayu hoy nuevamente aquí con otro vídeo para ustedes hoy vamos a realizar a Tom el martes pasado subimos el vídeo de Jerry y hoy vamos a trabajar a Tom y ahí nos quedaría Tom y Jerry el paso a paso con los moldes en pdf donde usted puede entrar a la descripción del link y descargarlos e imprimirlos y elaborar el proyecto bueno mis preciosos amigos invitados para que le den me gusta a todos los vídeos para que lo vean completos completos y para que los compartan en sus redes sociales nos ayuden en eso a compartir es una forma como de agradecimiento por todos los moldes que nosotros les pasamos totalmente gratis ya y si no se ha suscrito suscribirse si ya lo hizo traer a otras personas para que se suscriban recuerde que hay un premio esperando para llegar a los 10.000 suscriptores y ahí liberamos un pdf muy bonito de 6 proyectos 6 peluches muy pero muy interesantes y muy bonitos para que usted los pueda pueda quedarse con estos moldes ya ahora también tenemos un premio las personitas que se quieran ganar el domingo porque el envío por manualidades de ayuda por la página va a ser el domingo en la tarde entonces si quiere darse una clase online totalmente gratis para trabajar lencería para el baño pues debe responder algunas preguntas que en el envío voy a hacer debe mirar el vídeo de jerry y debe mirar este vídeo y estar muy pendiente para que responda muy bien las preguntas las preguntas van a ser en base a estos dos vídeos así que cosas muy mínimas muy sencillas y que todo va a estar en el vídeo ya bueno mis hermosos y sin más damos inicio al vídeo de hoy bienvenidos a la elaboración y paso a paso de tom bueno acá tenemos los moldecitos aquí están las patitas acá está la parte de la trompa aquí tenemos las orejas acá tenemos los bracitos ya todo debidamente cortado acá tenemos las piernas aquí tenemos la parte del cuerpo ya como la parte de adelante las los guantecitos o las manitas esta también es parte del cuerpo que ya les voy a explicar cómo va a ir esa parte miren ahí está y de esa manera vamos a empezar a trabajar bueno vamos a iniciar con el molde citó de la cara el molde de la cara viene de esta manera ya de la cabecita la parte del frente viene de esta manera entonces ustedes van a sacar esta una sola vez ahí dice dos veces pero la van a sacar una vez ya una vez así en este con ese molde y ya que una vez la tengan cortada la van a colocar ahí y van a sacar la parte de atrás le van a cortar van a hacer lo mismo pero la parte del centro no lo van a quitar entonces lo van a cortar de esta manera así como yo lo estoy cortando ya así así va el molde entonces el molde va así de esta manera cortan el primero así lo cortan así y luego tan pronto terminen de cortar ese lo colocan encima de la tela lo marcan y lo van a cortar de esta manera que la parte de abajo quede completa ya que de atrás completa porque solamente la pieza de adelante es la que va a llevar esta parte de ahí que es como la trompa ya y esta solamente la va a llevar la parte de adelante de la cara la parte de atrás va a ir completa así debe quedar la parte de atrás y ahí vamos a cerrar primero pinzas las pinzas y luego cerramos todo lo que es el los costados de los lados de la cabecita ya bueno ya tenemos aquí la cabeza cocida y ahora le vamos a colocar esta piecita acá vamos a empezar a coserla ustedes aquí pueden colocar no sé un alfiler citó una puntada para que eso les dé bien les casa muy bien y luego bajamos hasta acá y más o menos llega hasta este punto pero aquí hay que cerrar esta pinza ya para que no le dé forma a la cabecita entonces vamos a unirla y continuamos y así de esa manera mire nos ha quedado la carita la parte de al frente del frente de la carita importante que este piquito nos quede aquí con esta pinza con esta nos nos cuadre con la pinza y mire ahí queda cerrando pinza ahí lo colocamos ahora vamos a voltearlo y ahí tenemos la parte del frente o sea la cabecita mentiras parte del frente no ahí está la cabecita de tom ya por la parte de frente y la parte de atrás mire la pinza que no sé casi no se nota y ahí está ahora pasamos a rellenar y vamos a hacer la cabeza es igual como la hicimos en la de tom ya como la cabecita de jerry perdón bueno yo tengo aquí la cabeza que hice en el en vivo les voy a mostrar aquí la cabecita que hice en el envío que ya la tenía lista ahí está con sus orejas las orejas se hacen igual a las orejas que hicimos con jerry ya por un lado van de un color y por el otro lado quedan en el color plomo que estamos trabajando ya los ojitos los hice igual a lo de jerry igual esto es goma eva lo pinté lo coloqué en la plancha lo calenté y luego lo termoforme con el dedito y lo mismo hice con la nariz los bigoticos igual y la la boquita igual las puntadas como se trabajaron en la cabecita de jerry acá no se nota pero aquí le hice las mismas cejas y las pestañas que le hice a jerry no sé si ahí se alcanzan a notar bueno la cabecita está así para que como hice para que saliera este pedacito de acá mire acá eso lo expliqué en el en vivo pero les voy a decir cómo lo hice para que el vídeo no queda tan largo por eso estoy así trabajando voy a trabajar explicar acá y trabajar con lo que ya había hecho entré por acá mire una puntada acá y salí a esta parte de acá hay ahí salí y me regreso eso lo pueden hacer con blanco yo lo estoy haciendo con ese color para que ustedes miren ahorita yo lo suelto aunque a lo que sea la él no se queda notando alamos y ahí le va sacando la trompita esta puntada que yo hice la van a hacer tres veces nuevamente se regresa ahí va una vez nuevamente regresamos regresamos y hacemos exactamente lo mismo y luego pasamos a hacer esa parte de acá y para así para que nos quede la trompita de esta manera mire queda salida la trompita así de esta manera ya esa puntada que hago acá igual la hago acá y luego si le colocó los ojitos y hago exactamente la cabecita como y trabajamos la de jerry ya ahora nos vamos a hacer a trabajar la parte del cuerpo y las piernitas y brazos para las piernas se saca cerrado miren ahí el molde lo dice dice tela doble así que aquí nos queda la tela doble mire doble y solamente nos queda abierta acá lo que vamos a hacer es que vamos a cerrar las piernas la vamos a cerrar por acá y ahí ya nos quedan listas las piernas para las patitas igual las vamos a cerrar todas completas completas las cerramos y luego acá en esa parte de la más angosta mire esta es la más angosta esta es la más ancha en esta parte le vamos a hacer le voy a marcar en esta parte de acá mire ahí le abrimos un huequito un roto ahí para poder empezar a rellenar por ahí yo ya tengo aquí adelantadas las piernas y lo que hacemos es que vamos a surcir mire la parte lado los dos lados que nos quedaron abiertos los vamos a surcir como lo hacemos vamos a entrar la agujita y ya estando relleno lo pueden hacer puntada larga o puntada corta como quieran y nos queda así hacemos los dos las dos partes miren igual surcidas las dos partes y eso lo hacemos con las dos piernas no queda completamente cerrada tiene que hay un huequito y lo mismo queda al otro lado ya arreglamos las piernitas y ahora teniendo ya las patitas acá listas tenemos ya las patitas así las tenemos ya rellenitas ahora acá en ese circulito vamos a colocar una piernita y con puntada invisible con puntada invisible vamos a empezar a colocarla por todo el rededor así de esta manera de esta manera nos queda y así hacemos la otra patita y ahí ya tenemos listas las patitas ahora nos vamos con los bracitos para los bracitos los tenemos ya así listos lo que pueden hacer ustedes es colocar abrir aquí abrimos un poquitito miren y colocamos y abrimos de esta manera también los los puñitos y cerramos acá y cerramos aquí y luego cerramos todo el bracito cierto eso se puede hacer o también como yo lo hice en el en vivo que lo hice lo cerré de esta manera al reservar el bracito dejé abierto acá cerré la manito toda la cerré y dejé abierto rellené y luego cerré de esta manera ahí está cerrado y cerré acá de esta manera y luego empecé a colocarlo por todo el rededor en puntada invisible de cualquiera de las dos maneras lo pueden trabajar el todo es que les quede bien bonito de esta manera nos queda el bracito y hacemos el otro bracito de la misma manera y aquí nos ha quedado ya así de esa manera los bracitos con las manitas y las piernitas con las patitas ahora vamos a hacerle de una vez las puntadas con el hilo negro o lana negra como ustedes quieran para darle la decoración a las patitas y a los deditos ya eso yo lo voy a trabajar con hilo negro voy a colocar el hilo en dos hebras y vamos a ingresar por aquí por hola por el puñito vamos a ingresar bueno vamos a iniciar haciendo el dedito esta parte de acá el dedito gordito y vamos a ingresar casi que tomando la misma distancia y esa puntada la vamos a pasar dos veces ya ahora que si usted lo hace con lana más dureza pues solamente le hace una sola pasada salimos a un ladito como dejando un dedito y vamos a hacer lo mismo tiene que donde mismo terminó ahí mismo volver a meter el hilo y vamos a salir al puñito y de esta manera nos queda la manita ya y vamos a hacer la otra exactamente lo mismo de aquí de la pierna al dejamos un dedito ya y de la costura hacia adentro dejamos como dedito y medio y ahí empezamos y esto solamente lleva le marcamos lo de tres deditos únicamente y nos venimos debajito aquí en la piernita y ahí vamos a rematar y hacemos lo mismo con la otra patita bueno ya tenemos entonces aquí las patitas ya tenemos la cabeza y los brazos ahora el cuerpo viene de esta manera esta pieza y se saca una sola vez ahí yo coloque que se sacaba ahí dice una vez la sacamos de esta manera ya esta pieza va en poler blanco y se saca una vez esta la vamos a colocar aquí van a empezar a cuadrar desde acá yo lo voy a hacer puntada larga porque el cuerpo ya también lo tengo adelantado pero le voy a hacer una puntada larga para que ustedes miren cómo se trabaja es muy fácil empiecen desde acá miren si alcanzan a ver aquí que está así como estilo corazón bueno acá en este en este puntito ahí nos debe quedar esta piecita de acá miren porque yo lo saqué el molde tal cual ahí y de ahí vamos a arrancar ustedes pueden colocar también un alfiler para que empiecen desde la parte de abajo ya y ahí nos vamos a ir cosiendo todo esto hasta acá ahí tiene que llegar y lo mismo hacemos con esta parte de acá vamos a coser vamos a coser bueno ya esa es la parte del cuerpo la parte de adelante del cuerpo ya la parte de adelante para sacar la parte de atrás ya estando esto así usted lo coloca en la tela gris que estire hacia lo ancho y marca este molde citó ahí lo marca ahí y corta la parte de atrás para que le quede de esta manera ya esta sería la parte de adelante aquí esta parte que queda así derecha esta es donde va a ir la piernita ya ahí la pueden dejar abierta o la pueden cerrar como ustedes quieran y solamente entonces cerraría en la parte blanca de acá solamente cerraría en esta parte para que quede así miren ahí cerraría en la parte blanca y dejé la otra parte abierta ya y atrás va la colita que la colita mide tiene un largo de 50 de largo por 8 centímetros de ancho la corta la rellena mire yo le cerré la parte de abajo y cerré toda esta parte y luego queda un tubito y con la ayuda de un palito ustedes se van va rellenando la colita y luego la colocan acá en puntada invisible ya y así de esta manera nos queda el cuerpecito lo que vamos a hacer ahora es que en ese huequito ahí vamos a colocar las piernitas así ahí puede dejarlo abierto mire y dejarlo de esta manera y empezar a cerrar en puntada invisible también lo pueden cerrar y colocarlo así como usted quiera lo puede trabajar bueno entonces vamos a empezar a cerrar dejando abierto y colocándolo así que nos quede esta parte por fuera y empezamos a cerrar en puntada invisible queda de esta manera bajamos el relleno y vamos a colocar la otra piernita de la misma manera de la misma manera ahí nos ha quedado así ahora vamos a colocarle los brazos para los brazos vamos a colocar un brazo acá y el otro brazo acá en puntada botón para allá y para acá vamos a entrar acá y vamos a hacer un rematito ahí vamos a colocarle entrar por acá nos regresamos obviamente no por el mismo huequito y pasamos de una vez para acá y hacemos lo mismo con este otro brazo pasamos hacia allá y nos regresamos y esa este paso lo vamos a hacer unas tres veces hasta que veamos que ya queda el bracito sosteniéndose bien y tan pronto veamos que ya está bien rematamos ahí ya se sostiene el solito donde regresamos por acá salimos por debajito del bracito cualquiera de los dos bracitos y le hacemos el rematito ahí y ahí nos han quedado ya el cuerpo la colita todo ahora le vamos a colocar la cabecita acá en puntada invisible bueno mis amigos este ha sido el vídeo de hoy aquí está la el paso a paso elaboración de tom aquí está el gatito tom y su paso a paso recuerden que hay un premio para que ustedes estén pendientes de el vídeo de jerry y el vídeo de tony así puedan ganarse en una clase online totalmente gratis de lencería para el baño mis amigos los espero entonces el próximo domingo en el en vivo de manualidades de ayu y la otra semana tenemos otros dos vídeos aquí por manualidades de ayu y el canal no se les olvide darle me gusta a todos los vídeos compartirlos en sus redes sociales verlos completitos y si no se ha suscrito a suscribirse o invitar a otras personas hay un pdf de 6 moldes de peluches para entregar cuando lleguemos a los 10 mil suscriptores así que usted puede ser uno de esos de los ganadores de ese pdf que estamos por entregar mis preciosos y hermosos amigos ojalá que les haya gustado este vídeo nos estamos viendo y que dios los bendiga chao chao no 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 no